¿Qué puedo hacer ahora que no hay nada que hacer? No te das cuenta que esto nunca va a cambiar Dime para qué, para qué cojones quieres otra oportunidad No me has hecho suficiente daño ya Pero todo esto se acabó, dejé a mi reloj En el bar de frente, porque todo el tiempo que he perdido lo tienes tú Busca mi corazón, entre tus cosas y devuélvemelo Me lo dejé entre el último vacar y algún rincón De tu desordenada habitación Esta vez aprendí que hay cosas que están condenadas a fracasar No basta con querer si hace falta algo más Y tú no me tratas bien y yo estoy muy cansado ya Y aunque prometo que nunca te olvidaré No me pidas otra oportunidad Porque todo esto se acabó, dejé a mi reloj En el bar de frente, porque todo el tiempo que he perdido lo tienes tú Busca mi corazón, entre tus cosas y devuélvemelo Me lo dejé entre el último vacar y algún rincón De tu desordenada habitación De tu desordenada habitación La noche en que todo cambió Tú me mirabas a los ojos, asustada Yo asesinaba a mi timidez por la espalda Después se juntaron nuestros labios Dime que en tus ojos, asustadas No tenía dos horas en que todo cambió Dime que todo cambió Envenenadas Sé que nada malo me puede pasar Si tú te quedas a mi lado Dime que esto va en serio Dime que esto va en serio Dime que esto va en serio La noche en que todo cambió A las puertas de aquel colegio abandonado Cuando estoy contigo dejo de ser yo Y empiezo a ser un poco más lo que siempre he soñado Dime que esto va en serio 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 Dime que esto va en serio